Y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en la estúpida serie de mods, volvemos porque coincidiendo con la inserción de un nuevo mod que es el Botania, vamos a empezar a desarrollarlo un poquito para los que no sepáis como utilizarlo, pues bueno, vamos a ir desarrollándolo ¿Vale? Para que lo veáis, así que ahora mismo me encuentro en el Twilight puesto que en el servidor 1, que es en el que yo juego, no se puede resetear el survival, digamos, ¿no? El overworld, entonces, porque se nos borrarían las casas, entonces donde han aparecido flores es donde han reseteado, que por ejemplo es el Twilight, yo ahora mismo me encuentro en el Twilight, he ido recogiendo bastantes flores del Botania y todo lo que he podido pillar ¿Vale? Son estas flores nuevas, como veis, ¿vale? Las hay de todos los colores y vamos a empezar por el libro que es lo más importante, donde viene toda la información del mod y donde, bueno, nos vamos a ir guiando para ir desarrollándolo ¿Vale? Todo viene en el libro De momento ya he pillado bastante, bastante, bastante cosa Bastante Creo que es más que suficiente Pero por si acaso Me voy a llevar un poquito de madera normal, que no tenía Vamos a pillar Que fíjate que es raro, pero no, no tenía Y también aprovecho para deciros que sí, voy a seguir grabando en la estúpida serie de mods ¿Vale? Me imagino que con menos frecuencia, pero vamos a seguir desarrollando mods Últimamente he estado grabando más en Apocalipsis Minecraft, puesto que es nuevo ¿Vale? Y ya sabéis que, que bueno, pues la novedad siempre está bien hacerla Mirad, aquí hay pétalo rosa La grande creo que hay que cortarla con tijera Cuando vemos una planta esta sale bien Pero cuando vemos una que es grande Voy a llevar la madera Hay que cortarla con tijera, si no, se pierde Bueno, yo creo que más que suficiente Nos vamos a ir a casa Y vamos a empezar los crafteos y las cositas Bien, lo primero de todo, vamos a craftear nuestro libro Mira, pues este es un buen sitio para desarrollar el botania Así que, primero de todo, vamos a hacer nuestra mesa Segundo, comernos un filete, porque estamos de hambre bastante afectados Y lo primero que vamos a craftear es el libro El libro vale cualquier sapling, cualquier tipo de sapling Vale, yo en este caso voy a usar este que es el que tengo a mano Y un libro Entonces nos daría el lexical botania ¿Vale? A partir de aquí Pues ya nos explicaría, pues, fundamentos y mecánicas Manipulación de maná Flora generadora Flora funcional Aparatos naturales Objetos místicos Ornamentos y accesorios Artefactos del fin Alfomancia Diversos Índice de lexicón Vale Aquí tenemos las opciones del botania del mod ¿Vale? Si queremos activar o desactivar alguna Aquí tendríamos los logros del botania Ya hemos hecho alguno ¿Vale? Y Y aquí tendríamos los desafíos ¿Vale? Granja de flores Granja de discos Granja de caña de azúcar Aquí tendríamos todo ¿Vale? Toda la información del botania está en el libro O casi toda Así que vamos a empezar con lo más básico 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 Una vez tenemos el libro Y hemos recogido bastantes pétalos Voy a hacer madera Porque se necesita bastante madera Tenemos aquí todo tipo de flores que he podido ir pillando Tampoco tengo todas Pero bueno He pillado bastantes También del Minecraft Estas no son No son del botania Pero también hay maneras de hacer las flores del botania Si no tenemos flores de botania O sea, crafteando Las de Minecraft Haciendo polvo Y con polvo de hueso Plantando ¿Vale? Hacemos un fertilizante Y se puede obtener Las flores del botania Si no las tenemos Así que También os lo voy a enseñar Flor mística marrón Flor mística cyan Vamos a ir con esto Ahí tenemos una flecha para volver hacia atrás Y vamos a Empezar a crear el altar Rúnico Para hacer el altar rúnico Hay que usar piedra viviente ¿Vale? Piedra viviente Y madera viviente Bueno, el libro está completamente en español O sea, que todo lo vamos a entender Es bastante fácil Y bueno Ya sabéis que Botania se basa en las flores La combinación de las flores Y la magia El maná Y demás ¿Vale? Es una especie de towncraft Pero de flores ¿No? O yo lo veo así Lo primero que tenemos que hacer es La botica de pétalos ¿Vale? Para eso necesitamos Un pétalo místico blanco Que se hace con una flor mística blanca Con una flor mística alta blanca Y vamos a ver Si yo tengo ese tipo de flor Flor mística blanca O sea, que tenemos pétalo blanco ¿Vale? No habría problema Necesitamos Hemos dicho Dos losas Y cuatro de roca Así que Vamos a pillarlo Vale Me imagino que todo el mundo tendrá roca Cosa que yo no Porque todos mis martillos Y todos mis picos Tienen auto smell Entonces me da piedra Así que He tenido que pillar Un pico normal Para venir A sacar la roca ¿Vale? Voy a pillar un poco Tampoco por si necesito En algún crafteo Aunque no creo que la necesite demasiado Una vez aquí Tenemos roca Tenemos que hacer losas Y roca Tenemos que coger La flor blanca Y hacer la pétalo Una vez tengamos esto Hemos dicho Que para craftearlo Era así Y así Y tendríamos la botica De pétalo ¿De acuerdo? Es muy sencillo Vale Esta botica Hay que llenarla Con agua Hay que echarle agua Ahí encima Así que Vamos a por agua Bien Ya tenemos la botica De pétalos Con agua ¿Vale? Esto va a ser Muy importante También deciros Que se puede hacer La botica Con bastantes materiales ¿Vale? La tenemos en verde La tenemos De llanura De montaña De setas De pantano ¿Vale? Se puede hacer De distintas formas Simplemente Pues cambiando El tipo de bloque ¿Vale? Con la Con la propia Bótica De pétalos ¿Vale? Con la principal Con la más básica Le metemos otro tipo de bloque Y ya nos cambiaría de color En principio Simplemente Sería Cambio de color ¿Vale? Así que eso ya lo dejo A vuestra elección Para que hagáis El que queráis Otra de las cosas Que tenemos que hacer Es un mortero De este mortero Vamos a sacar polvo De cada pétalo Que hagamos Que metamos en el mortero Para luego poder hacer Pues distintas cosas Como por ejemplo Polvo floral azul Y demás Con todo esto Hacemos un fertilizante ¿Vale? Cuando ponemos Un polvo floral De colores Y un polvo de hueso Nos da fertilizante Con este fertilizante Podemos generar Flores del botán Ya veis que También con tinte rojo Y tinte amarillo También nos da el fertilizante O sea Si no tenemos flores de botania Podemos partir De esta base Así que vamos a hacer Un poco de fertilizante ¿Vale? Tenemos que hacer Primero un cuenco Cogemos madera Y vamos a Y vamos a hacer Cuenco El crafteo es Un palo Una madera de roble Y un cuenco Así que Palo Madera de roble Y cuenco Y ya tendríamos Nuestro mortero Ya todo esto Lo podemos devolver Ahora por ejemplo Yo que sé De esta que tengo Vamos a pillar de esta Y de esta tengo mucho también Y vamos a coger Polvo de hueso también Actualmente solo tengo Dos huesos Y en las últimas Chicos como veis No tengo prácticamente De nada Con seis creo que nos bastará Y vamos a ver Como era el crafteo Del fertilizante Metemos cualquier pétalo En En el mortero Y serían Dos Dos Y uno de hueso ¿Vale? Así que Vamos a probarlo Vamos a hacer otra cosa Como tengo aquí estas Vamos a probar con esta Entonces creo que era Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Esto nos da El fertilizante floral Del botania Vamos a hacer Vamos a usarlo Para que veáis Que salen las flores Del botania Esto es en el caso De que no tengamos Flores a mano Vamos a plantarlo Aquí por ejemplo ¿Veis? Ahí nos han salido ya Flores de botania Y otro por aquí ¿Vale? Y ya tenemos aquí Pues nuestras flores Plantadas Para recogerlas Cuando queramos Así que ya sabéis Como hacer fertilizante A partir De las flores Normales No hace falta Que tengamos de botania Simplemente con esas Nos valdría Para el siguiente crafteo Necesitamos pétalos Vamos a usar Pétalo blanco Y necesitamos Semillas normales Semilla de trigo Ya la tenemos por aquí Creo que hay que lanzarlo Aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Ese ya estaría ok Nos lo saca en pantalla Y ahora Vamos a echarle Las semillas Y como veis Nos ha dado Una margarita Pura Si le damos al libro Nos explica Exactamente No solo es la más básica Sino que también Es la flor más importante Que un botánico Puede tener Esta flor Purificará cualquier bosque De madera y piedra ¿Vale? Como se ve en la página siguiente Sus correspondientes Purificada de madera viviente Y piedra viviente Que es lo que tenemos que hacer Para el altar viviente ¿Vale? Ese altar Que habíamos visto antes A ver si lo encuentro otra vez El altar rúnico Entonces necesitamos Piedra viviente Son cuatro de piedra Y cuatro de madera Bien ¿Cómo se hace esto? Bueno Lo primero que necesitamos Voy a intentar hacerlo todo Aquí dentro Aunque no ha sido Demasiada buena idea Vamos a pillar tierra Normal No sé si hay césped ¿Vale? Vamos a hacerlo por ejemplo En esta esquina Así Bueno Esto de aquí sobra Entonces Pondríamos Uno Dos Tres Tres Y cuatro De piedra Y vamos a coger Madera No sé si vale con madera Que no sea De Minecraft Normal Este sería la estructura ¿Vale? Pondríamos la margarita pura En medio Y tendríamos que hacerlo Con piedra Y madera Vale Lo habéis visto ¿No? Madera viviente Y la roca La roca No está funcionando No sé si es que será piedra En vez de roca Puede que sea piedra En vez de roca Vamos a probar Vale Parece que sí Está actuando Ya sabéis que tarda Un poquito ¿Vale? Pero En principio Esto nos va a dar Madera viviente Y piedra viviente Si es piedra Vale Disculpadme Me he liado Que entre piedra roca Siempre me pasa lo mismo Y con esto Transformaríamos Siempre La madera viviente Y la piedra viviente Que va a ser muy importante En nuestros crafteos Y seguimos con el libro ¿Veis? Se acaba de hacer Piedra viviente Madera viviente Aunque no dice nada O todavía no está ¿Vale? Pero yo lo he oído Ahí está Ahí lo tenemos ¿Vale? Esto sería el bloque De piedra viviente Lo quitaríamos Quitaríamos este también Tenemos un hacha Pues mejor Más rápido Lo haríamos Y volveríamos a hacer La misma operación O sea De esta manera Podríamos tener Pues un montonazo De piedra viviente Y de madera viviente Volvemos a poner piedra Y aquí Volveríamos a poner Madera Ahí está Dejaríamos actuar Y con esto Pues ya sabéis Muy sencillito Siempre tierra debajo Lógicamente Porque si no Podríamos plantar La margarita pura Pero bueno Esto nos va a dar Rápidamente Un montonazo Podemos hacer varias ¿Vale? Como esta Para que nos vaya generando Un montón De roca viviente Y madera viviente Y por último En el capítulo de hoy Vamos a ver Como hacer El altar Tendríamos Que usar Piedra viviente Que con la que tengo Ya haciendo Sería suficiente Y después Tenemos que tirar O una perla de ender En el altar O un diamante ¿Vale? En el En la botica de pétalos Así que Vamos a hacerlo Como tengo un montón De diamantes Más que perlas De ender Vamos a usar Un diamante Así que Vendríamos aquí Con nuestro diamante Vale Habría que echar Agua otra vez Vale Cada infusión Que hagamos En la botica Tenemos que echar Agua siempre Porque el agua Se evapora Echamos nuestro diamante Creo que no ha entrado Vale Antes de nada ¿Vale? Antes de ponernos A hacer eso Tenemos que hacer Una varita Del bosque ¿Cómo se hace esa varita? Pues bien Con esta madera Vale Voy a dejar preparando Más madera Y más piedra viviente Para que no haya problemas Tres Cuatro Cogemos los troncos Y los ponemos Por aquí Vale Eso lo dejamos ya Trabajando Poniendo dos De madera viviente Nos daría Esta ramita De madera viviente Necesitamos tres Para hacer Nuestra varita Así que De momento Tengo De sobra Y luego Tenemos que poner Dos pétalos Del color Que queramos Que sea la varita Yo por ejemplo Quiero que sea azul Así que Vamos a hacer pétalos De estas flores Y el crafteo Es tal que así Y tendríamos Nuestra varita Del bosque Esto se va a transformar En breve Ya sabéis Aquí tengo Preparada una infusión Que realmente Voy a hacer otro Ponerlo por ejemplo Por aquí Y necesitaríamos Agua para rellenar Vale Dando así Podemos poner la varita En modo vínculo O en modo función Pues bien Una vez dicho esto Chicos Nos quedamos en la varita Para el siguiente capítulo Veremos el altar Porque si no La verdad es que se me hace Muy largo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Darle a la campana Para más vídeos Como este Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y hasta el siguiente vídeo